¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están, amigos, amigas? Uy, hoy sí por fin dormí. ¡Qué rico dormí, la verdad! Sin tenerme que levantar para ir a las citas con los pequeños. Hoy pensaba llevar a Liam a los dos, de hecho, no nada más a Liam. Siempre digo a Liam, pero no a los dos. A la clínica, pero ya mañana. Dije, ¿sabes qué, mañana? Duérmete un ratito. Has andado de arriba para abajo, duérmete un rato y el viernes los llevas. Así que eso voy a hacer mañana. ¿Sirve que hoy no? También porque hoy va a estar el rico clima. Y va a estar, a veces digo las palabras al revés. Va a estar el clima bien rico, frío, pero soportable. Entonces voy a ir al supermercado. Esos son los planes de hoy. Ir al supermercado, llevar a los niños al parque. Tengo que ir al banco. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Obviamente tengo que limpiar y cocinar. Ahorita voy a ver qué voy a cocinar. De hecho, ayer bajé... Ay, pero lo voy a sacar de nuevo. Salmón. A descongelar. Lo voy a sacar así poquito aquí afuera, porque si no, tarda un montón. Pero no... Hace frío aquí, entonces no hay problema. ¿Y qué les iba a decir? Ay, sí, amigos. Yo ayer no me bañé. Estaba cansadísima. Mis pequeños todavía tardaban en dormirse. Katy se durmió en la tarde. Y yo con las gañas aquí, que oso. Pero ustedes saben. Esta es mi realidad. No me voy a maquillar para grabarles. Y decirles, Ay, amigos, me acabo de levantar. Así luzco de fresca. No. Yo también tengo las gañas. Espérenme. No me vean. No me vean quitándome las gañas. Se pierde la perfección. No, ya. Creo que ya. Y este que le estaba diciendo. No me gusta, porque la cámara a veces me hace ver muy blanca, amigos. Yo no soy tan blanca, ¿eh? Yo soy más cafecita. ¿Y qué les iba a decir? Ay, sí, amigos. Ayer dije, me voy a dormir temprano. Bueno, no temprano. No dije, a la hora que me des sueño, yo me voy a dormir. Y ahora me dio tiempo de bañarme. Aparte de que les quiero grabar una mascarilla para el cabello. Vean cómo está de feo mi cabello. Ayer lo traía peor. Entonces, me quiero aplicar una mascarilla. Espero también grabarlas. Porque me la quiero aplicar, obviamente, y les quiero grabar para ver si mañana les subo ese video a mi canal de belleza. Pensaba en no subirles y les dije en ese mismo canal que no les iba a subir porque andaba muy ocupada. Pero espero que sí, espero que sí. Deseenme suerte. Pero bueno, los dejo, les deseo un feliz día. Y pues, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Miren, cabello está más largo. Pronto, pronto les traigo el video del shampoo que estoy utilizando. Pronto, pronto. Pronto, pero bueno, ya. Choladera. Oigan, esta cosa que compró Sergio. Dispensador de agua, perdón. No les sale el agua, vean. Bueno, sí, pero tarda un montón. Y como que después ya no quiere echar agua. No quiere salir el agua. Tengo que pegarle aquí para que haga burbujas. Y no sé, no me gusta. Y disculpen el cochinero que tengo aquí. Ah, miren, ayer se me traje estas del Dollar Tree. Entonces, de aquí es donde saco el agua de un garrafón a la antigüita. Y es más cómodo, la verdad. Y pues está escondido. También no me gustó mucho la idea porque no podemos ponerlo en el piso. Porque imagínense, vamos a poner entonces el vaso en el piso. Bueno, no me gusta cómo se ve en la mesa. Independientemente, ignoren esto. No me gusta cómo se ve en la mesa. Así que bueno, nada más quería chismearles eso. Oigan, ayer las calabacitas que hice estaban bien picosas. Yo y Sergio ahí con el moco escorriendo de tan picosas que estaban. Pero demasiado sabrosas me quedaron. Creo que sí me pasé un poquito en echarle chipotle. Pero, ay, quedaron bien ricas, amigos. Después le eché un poquito más de crema para revolverlas. A Liam sí le di, pero le eché como que se la serví sin la cremita. Pero les eché de la otra crema que tenía en el refri para diluírsela y no picara tanto. Y él comió re bien. Nada más nosotros dábamos... Pero yo soy bien collona, sí le eché crema. Sergio no tanto, pero así se las comió. Pero nada más quería contarles eso. Ya terminé aquí de maquillarme, amigos. Ahorita quiero bajar al carro a poner esto para mi teléfono. Sergio no se lo ha llevado. Pues lo necesito para poner mi teléfono. Y a este lado de aquí ya saqué lo que se va a poner Katy. Y, pues bueno, voy a bajar rápido eso. Y quiero bajar algunas bolsas para llevarlas al supermercado. Y regresarlas. Ya volví a mis andadas de gorda, amigos. Me acabo de comer. Había fixado hace unos días y dije, me lo voy a comer. Hice un coraje, pero ya, ya este, como dice Sergio. El que se enoja, pierde. No, el que se enoja... ¿Cómo es? Tiene que hacer dos cosas, algo así. No me acuerdo cómo me decía hace años. Tiene dos opciones. Enojarse y incontentarse. Algo así. No sé cómo va. Ay, ustedes, ustedes recuerdenme cómo va. Sergio ha andado trayendo mi carro, ¿verdad? Porque gana, gana. Gasta menos gasolina. Y, pues, su carro, por ser un poquito más caro, pues, no lo quiere andar trayendo de aquí del trabajo y de vuelta. Entonces, se lleva mi viejito. Y, pues... El carcid de Katy andaba en el otro carro. Que es en el que salimos los domingos. Y, pues, desde el domingo, él no ha utilizado ese carro. Entonces, ahí se quedó el carcid. Ahorita bajé a ponerle lo del teléfono. Y me doy cuenta que no está en el carcid de Katy. Porque Liam tiene dos. Katy solamente tiene uno. Entonces, pues, ya, me enojé. Me enojé, me enojé. Bien, feo. Y dije, Sergio, ¿por qué no se dio cuenta? Lo hubiera dejado aunque sea allá afuera. Pero, pues, no se dio cuenta. Y ahorita le hablé y me dijo que, pues, sí, lo tenía ahí y que se lo olvidó. Que él veía cómo le decía, pero ahorita que me lo traía. Y veo que no, no, no me responde. Y necesitamos ir al banco. Entonces, le dije, entonces, ve tú al banco. Y este. Pero ya como que se me pasó más relax. Me comí mi pizza. Y cuando uno come pizza no se pone feliz, pero con culpa. Y, pues, ya, le dije, no te preocupes. Me voy a ir caminando ahorita. No voy a ir hasta el par de caminando. El parque me queda como a una milla de aquí. Tampoco es tan, tan lejos. Pero tengo que, o sea, no me voy a ir caminando por la carretera. O no, es que no tengo ni idea ni cómo llegar por otros lados que no sea por la, por las carreteras. Entonces, este, entonces voy a ir aquí al supermercado. Voy a ir donde está Marshalls. Está un poquito más retirado ahí. Pero caminando todavía es como que es caminable, por así decir. Pero ya hasta el parque no, 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 no me animo a ir hasta allá caminando. Está un poquito más retirado. Yo creo que sí un poquito más de la milla. Y, este, por el lugar como que siento que no se puede caminar mucho para llegar ahí. Si no, sí me iba, amigo. Ustedes saben que me íbamos a caminar. La otra vez iba caminando y dije, ya extrañaba esto. Así que voy a caminar a mis pequeños. Así que vámonos, vámonos, vámonos. Ya hasta me había resignado. Sigo con mis chanclas aquí. Dije, pues, ya lo vamos a ir. Espera, vámonos. Ya me volvió, ya me volvió la buena vibra nuevamente. Yo solita me malvibré y solita me incontenté. Oigan, en realidad el supermercado estoy viendo que no está nada lejos. Es lo que le decía ayer a Sergio. Solamente que me traigo el carro porque, pues, aquí en la carriola no me caben tantas cosas como me caben en el carro. Entonces, sí. Bueno, ese es el supermercado. Está el otro que está por donde está, Marshall, que está como a unos, digamos, a unos 300 metros. Estoy pésima midiendo en metros de esta, de la esquina a la otra esquina más o menos. Soy pésima dando indicaciones también. Pero, pues, aquí venimos caminando con los pequeños. Aquí las banquetas son más amplias que Nueva York. Y me gusta porque es como que mejor grabar vlog aquí porque, pues, por ejemplo, esta calle está súper vacía. Bueno, es que hay puras casitas, no hay tantos locales como allá en Nueva York. Algunas calles principales, bueno, también aquí. Algunas calles principales son más habitadas y aquí no. Entonces, punto para New Jersey, puedo grabar más vlog. Pero los dejo. No voy a pasar a este supermercado. Tal vez pase el de allá. O si paso, ya va a ser de regreso. Porque, este, no quiero ir empujando la carriola pesada. Así que en lo que voy al banco, este, pues, quiero llevar la carriola así. Ahí va el día, amigos, y me olvidó peinar al día. Pero, pues, ya está bien greñudo. En estos días Sergio lo va a llevar a que se corten el cabello. No querían por todo esto del virus que está, pero, ay. A veces ya no creo en eso, amigos, la verdad. Empújalo, pues. Les voy a grabar aquí alrededor para que conozcan. Miren, allá está el supermercado al que vengo. ¿Al que vengo? Pero nosotros vamos, miren. Este es el supermercado, si lo ven. Pues allá en la esquina, hacia de ese lado. Por allá está el tren, por cierto. Hacia de ese lado donde está el, eh. Hay que decirlo, Chase. Y el otro supermercado. Así que por allá vamos. Les digo, no está muy lejos, ni caminando. Nada más que, pues, hay que también venir en carro por las cosas. Bueno, ¿y tú? Ándale, vente, camina. Camina. Ay, espero traer el desinfectante de manos porque este pequeño viene tocando todo. Y por cierto, miren. En este tipo de estacionamientos, para las que sean nuevas y no vieron esos videos donde yo estaba aprendiendo a manejar, es perfecto para aprender, aprender a tener confianza en el carro y ver cómo se maneja. O sea, ya en la calle es otro tipo de enseñanza. Miren, me gusta porque aquí también, este, aquí haciendo las reviews de mi barrio, nuevo barrio. Hay un poquito de más áreas verdes y estoy segura que estos árboles se van a ver bien bonitos ya que, ya que haga más calor. ¿De aquel lado pasa el tren? Quiero usarlo un día. De hecho, le decía a Sergio, quiero usar este tren. A ver si no me pierdo porque no sé nada. En Nueva York sé usarlo. Y lo extraño, me hubiera ido a dar una vuelta en tren, pero pues con los pequeños es algo difícil. Más allá. Bueno, este tren yo creo que no, porque es así como que en el suelo. Miren, les voy a enseñar. Miren, este se pone rojo para que pase el tren. No, no seas asombrado, papi. Mira, ¿ya viste el tren? Ahí va el tren. No, no es. Ajá, me gusta ese tren porque es como que al nivel del piso, no es como el de allá, ya viene otro del otro lado. Ajá, no como el subway de allá que uno tiene que subir bastantes escaleras. Entonces, un día quiero, y les voy a grabar un día cuando lo usé. Quiero irme a dar una vuelta, pero todavía no. O a ver si con alguien que conozca, que conozca esta área, que me acompañe porque quiero, quiero. Y si conoces muchas, muchos lados diferentes desde el tren. Es por eso que a mí me encantaba también andar en tren y pues es este, es padre, amigos, es padre. No hay que, no hay que ser de tipo de personas que, que ay no, yo no viajo en tren, yo no viajo en taxi. Miren, ya se durmió la catita. Ay, ¿se la vieron? No. Ahí está. Para acá, papá. Papi, tú es que no la sabes manejar, mi amor. Miren qué bonita aquí. Ya, más para ahí adelante, este, está el Marshalls y Chase. Ay, y supermercados y más cosas, creo. Así que, vamos aquí a seguir. Es lo que me gusta de esta carriola, véanle su, su sombrilla. Lo malo es que está bien bromosa y bien pesada, es bien difícil para, aunque nada más es un piso el que subo, sí se me hace difícil. Pero me encanta que traiga abajo bastante espacio, pero bastante, amigos. Encontré una barbería, esa que está ahí en la esquina. A ver si ahorita voy a pasar y que le corto el cabello a alguien, amigos, porque Sergio nunca tiene tiempo. Y hemos llegado, aquí está el mini centro comercial. Estoy viendo que ahí hay un rainbow. Rainbow es como un tianguis donde venden ropa bien baratita, corrientita y a veces bonita. Y estoy dando cuenta que de aquel, si me hago más para adelante, se ve el supermercado. De este lado está bien cerquita, pero pues uno tiene que dar la vuelta por las calles. Miren, a mí me encantan los pinos, están bien bonitos, ¿verdad? Los pinos siempre están verdes, hasta en frío. Y pues los árboles regulares, no. Pero pues voy a ir allá a Chase. Oh, miren, no había visto que había un children's place. Oh, hay dos rainbow. Oh, este es Rainbow Plus, que es como para personas más llenitas. Y allá está el rainbow regular. Pero bueno, ya. Vamos a seguir caminando, amigos. Miren, ya ven, eso les decía. Es como un tianguis. Miren, no están tan mal estas. Y a cuatro dólares. No, estas sí se ven así como que bien corrientitas hasta la tela. Pero están bonitas. Aquí en el supermercado y miren, les recomiendo mucho estas ensaladas. A mí me gusta esta que es Caesar. Ya trae todo incluido. Excepto los escrotones están bien feitos, compren otros. Pero hay de diferentes, miren. Solo que soy un poquito humidosa. ¿Qué tal si no me gustan? Pero quiero llevar otra. A ver. Cauliflower Chunk. Barbecue Ranch. Sesame Asian. A ver, esta suena interesante. Pero si no me gusta, ese es el problema. ¿Quieres subas? Yo las agarro, pues. Estas, mira. Están muy dulces estas. Bueno, de hecho, todas están bien dulces. Pero a mí también me gustan estas. Ay, no, una que no traiga tantos porque luego se me echan a perder. Ándale. Estas, perfectas. Bien, es lo que les digo. Tiene bastante espacio aquí. Pero voy a seguir aquí escogiendo qué ensalada. Oh, esta me gusta un montón. La Ultimate Caesar. ¿Sí saben? Pero los dejo, amigos, porque vamos a seguir comprando. Les presumo mi supermercado. Bueno, no es mi abada, sino que está cerca. Está enorme y me encanta. Papi, deja ahí, chiquito, hermoso. De aquel lado de florería. No, no, no. Tiene un montón de cosas. Es el stop and shop. Shop. Sí, stop and shop. Miren, también tiene florerías. Cómo me encantan los tulipanes. Y no están caros, vean. O no, sí. 7.99 each, creo. Cada uno, sí, miren. Oh, my God. Pero son hermosos. Vean, vean. Solo que no duran. Es por eso que yo mejor compro de plástico, amigas. Porque siento feo. Ay, miren qué bonitos. Me encantan. Sin duda es mi flor favorita. Hay otras, pero no. Esta también me gusta, que es la cuna de Moisés, creo. Nada más por el nombre. Ay, miren qué bonitas rosas. Pero es que no duran estas en maceta. Por eso no me gustan mucho. Me siento mal por ellas. Ay, miren qué bonita está. Ya saben que yo soy amanta en las plantitas. También de estas, pero... Obviamente las vivas, pero es que... Siento feo por ellas. Ay, miren estas. Más para allá hay más. Voy a comprar de estas papitas, miren. Dos por siete, mini potatoes, mini papitas. Porque me han encantado. Así como las hago fritas. Con un poquito de aceite y azúcar. Y sal. O la azúcar. Ahora entiendo por qué están a ese precio. Ya están medio feitas. Y es que están más sabrosas y suavecitas que estas. Pero a ver, voy a llevar... Estas. Y... No voy a llegar mucho porque no tengo efectivo, amigos. ¿Qué pasó? Y quiero llevar de estas. Ok, ya estás. ¿Ando viendo bien todo esto? Oh, miren. Crema de strawberry, de fresa. Están a dos por cinco. Ah, compra una y llévate una gratis, perdón. Miren, me voy a comprar para la próxima donde esté. Solo que no traigo mucho dinero. No me traje mucho porque no querí comprar tanto. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Quieres? Ok, nos las llevamos, pero no las abras porque están sucias. Ok, nos llevamos una. Pero a ver, yo las escojo porque... Las que agarraste, Mibi, no están muy... A ver... Estas. Estas, mira. Son como las que salen en Blippi, ¿verdad? Pero te las vas a comer. No, amigos, Liam ya comienza a comer de todo ya. Ya no me quejo de él. Miren, a mí me gusta esta cebolla blanca. No me gusta ni aquella ni otro color más que esta. Para ensaladas, obviamente, esta es bien sabrosa. Pero solamente voy a llevar... Bueno, voy a llevar tres. Ahí están. Estas tres nada más. Estas tres nomás. De aquí para cortar el cabello, amigos. Por fin, díganle bye a estas greñas. A estas greñitas bien enlaces. Ahorita te voy a dar el fondo, pues. Ahora te lo doy para que te corten el cabello, ¿ok? ¿Por qué? Ya de rato que llegamos, creo que ni siquiera les mostré el peinado de Katy. Me salió chueco. Pero, obviamente, no la iba a despeinar para volverla a peinar. Dije, ya, sí la dejo. Todos, ni siquiera nadie la vio. Todo el tiempo fue dormida en la carriola. Ya se despertó aquí en la esquina. Y, pues, así quedó el corte de Liam. Solo que ya de que traía el suéter se le hizo feo aquí. Pero me gustó. Es la primera vez que yo lo llevo a que se le corten el cabello. No me gustó que de aquí atrás se lo dejaron redondo. Pero yo no le dije. Ni él me preguntó ni yo le dije. Así que para la próxima sí le voy a decir aquí cuadrado. Y... Tal vez la patilla cuadrada. No me gusta mucho. Así siento que se ve como que... Esta patilla como que se ve más de adulto. Y, pues, de lo largo me gustó. De aquí, de los lados también. Siempre aquí le dejan así como unos pelitos parados. Ay, perdón. Aquí alían porque tiene un remolino. Sí, remolino. O, bueno, le queda así como paradito. Y este chico se los cortó bien. Así que sí me gustó bastante.